¡Viva! Que pare un momento el son Que enmudezca la palabra Para escuchar el latido del Che Guevara Que siga el son Esta epopeya que tenemos delante La van a escribir las masas hambrientas de indios De campesinos sin tierras De obreos explotados La van a escribir las masas progresistas Los intelectuales honestos y brillantes Que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos Maltratados y despreciados por el imperialismo Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy Que ya empiezan a quitarle el sueño La hora de su reivindicación La hora que ella misma se ha elegido La vienen señalando con precisión También de un extremo a otro del continente Ahora esta masa anónima Esta América de color Sombría, taciturna Que canta en todo el continente Con una misma tristeza y desengaño Ahora esta masa es la que empieza a entrar Definitivamente en su propia historia La empieza a escribir con su sangre La empieza a sufrir y a morir Porque ahora por los campos y las montañas de América Por las faldas de sus sierras En las costas de los grandes océanos y ríos Se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones Con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo De conquistar sus derechos Casi 500 años hurlados Por unos y por otros Bestias fueron las ordas hitleristas Como bestias son los paracaidistas belgas Como bestias son los norteamericanos hoy Ahora sí La historia tendrá que contar con los pobres de América Que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor A que los sometieron Se habrán matado la carne Con un torrente de fuego Pero jamás la palabra Y menos el pensamiento Que pare un momento el son Para enjugar una lágrima Una lágrima de pólvora Por Che Guevara Que pare el son Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video